De los 27 expedientes por presuntos actos anticipados de pre-campaña, que ha comenzado de octubre a la fecha, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, solo se ha resuelto uno, y este, a favor de la acusada. A pesar del despliegue de múltiples campañas en medios electrónicos e impresos, en los que los políticos intentan posicionar su imagen de cara a los procesos internos de sus respectivos partidos para la selección de candidatos, el YEPCO afirmó que no cuenta con elementos suficientes para emitir sanciones en contra de esos ciudadanos. Hasta ayer, el instituto mantenía abiertos 16 expedientes que no podía cerrar por falta de pruebas. Pues es que cuando se solicita la información, por ejemplo, a quienes organizan, no dan la información o no dan esos elementos que nos diga si fue él y fue con esta intención. La verdad es que la normatividad y también lo que esperamos en las diligencias, bueno, a veces la información es complicada o recabarla por parte de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que a veces son personas ajenas a las cuestiones electorales las que se encargan de organizar o las que de repente llegan a estar involucradas. Y eso es algo complejo que nos da la ley electoral porque sí nos dice que para que se puedan precisar estos actos anticipados, sí debe de ser por sí o por una tercera persona, pero ¿cómo comprobamos esa parte? De repente es el de no, él no lo organizó, este evento se hace por tal situación y no nos dan todos esos elementos o no hacen la punta. A él me giró instrucciones de que yo lo hiciera. Ese es el tipo de cosas que nos hacen falta. Hasta el 13 de enero, el organismo solo había resuelto un caso, el de la panista Eufrostina Cruz Mendoza, que fue exonerada de los cargos que se le imputaban. De acuerdo con el último corte de la Comisión de Quejas y Denuncias, tres casos fueron desechados por el IEPCO al considerarlos infundados y siete fueron enviados al Tribunal Estatal Electoral, que a su vez descartó cinco y mantiene pendientes dos resoluciones. Quiero pensar que no, quiero pensar que no se burlan del IEPCO, creo que tienen aspiraciones y buscan la forma de posicionarse, más que sea algo en contra de nosotros, más bien que creo que es la intención de estar presente y de no perder reflectores en este tiempo. Bueno, pues la cuestión es, son estos mismos vacíos, ¿no? Y entonces está el mismo llamado, los mismos partidos, las mismas personas que están aspirando a algún cargo, si es para legisladores, tienen esa oportunidad de revertirnos estas limitantes que tenemos, ¿no? Ahí el problema es la limitante, no de lo que nosotros queramos hacer o de lo que, de la buena intención que tengamos, sino del margen legal al que estamos atados, ¿no? No podemos hacer más y bueno, pues ahí sí es una responsabilidad de los legisladores ampliarla y, bueno, pues para que entonces sí seamos muy efectivos en todas nuestras tareas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.